saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y hoy tenemos a carnage esta es la caja número 678 y aquí les muestro la parte frontal les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo bueno pues vamos a ver este muchacho este funko pop es exclusivo de la tienda un cachorra y pertenece a las series black light deliciosos mil ganas guau guau amigos está increíble cuando lo vi en fotografía la verdad que no me llamó tanto la atención pero ahorita que estoy aquí con él que lo estoy teniendo entre mis manos está realmente increíble es muy muy pero muy bonito amigos tiene este relieve de todas estas partes de color rosa que están en relieve y lo hacen ver muy increíble pero qué les parece si mejor se los muestro de cerca y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doctor Strange, pero no he tenido la oportunidad de hacerle su video. Próximamente les voy a hacer un video de cada uno. Aunque ya hace tiempo que salieron también, ¿verdad? Pero pues nunca es tarde. Al igual este ya tenía tiempo como dos meses aproximadamente que salió. Pero hasta el día de hoy pude mostrárselos. Ahora sí es increíble, amigos. Si tienen oportunidad, agréguenlo a su colección. Regálenme un like, suscríbanse a este canal y ayúdenme a compartir estos videos. Nos vemos próximamente en muchos, muchos más videos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Chao. Gracias por ver el video. Esta fue una producción de Fuerte Forever